Bueno, primero agradecerte la oportunidad de que podamos estar aquí en esta Expo Villa del Rosario. Con mucho agrado vine a encontrarme con muchos productores, con técnicos, para hablar de un tema que se las trae, ¿no? El clima para la campaña estival 2023-2024, con tantas necesidades que tiene nuestro país de recuperar su potencial productivo, con tantas expectativas de los productores para poder justamente sobreponerse a esta tan mala campaña que tuvimos en el año pasado. Así que vine con muchísimas ganas y me encontré con un público ávido de información y que tuvo muchas ganas de interactuar, así que la pasé muy bien, Iván. Bueno, pudimos ver de que depende el año, el niño puede tener lluvias superiores a lo normal o lluvias inferiores a lo normal. Y esto es una característica de los comportamientos atmosféricos, que no es tan fácilmente pronosticable. Pero bueno, lo otro que hicimos fue repasar qué están dando hoy los pronósticos de mediano plazo, en los próximos tres meses, y vimos de que el Servicio Meteorológico Nacional, a pesar de que estamos en un año el niño, nos está diciendo que vamos a tener precipitaciones con probabilidades de un 40-45% inferiores a lo normal para el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Entonces, inmediatamente nos vemos obligados a ver los pronósticos de más largo plazo y qué va a pasar en diciembre, enero y febrero. Y allí sí es a donde puede verse que los pronósticos están anticipando una probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal.